Conmigo Bueno esta quina ¡Sí! ¡Sí! Ay, me perrito por caer, jodando puesta abajo al abismo de tu piel. Ay, que me estoy muriendo poco a poco, mirarte y no tenerte, te está volviendo loco. ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más, en la piel que me venera a depresión. ¡Ven y dime tú! ¡No me digas no! ¡Porque ya no cuento más! ¡Por ti me estoy muriendo! ¡Ven y dame, dame paz de lo que llevas. ¡Estoy muriendo! Ay, es pecado y es mortal Pero morir no importa si te veo al despertar Ay, hay demasiado fuego para andar Mediendo para batallar y ya a punto de estallar ¿Dónde estás? Tan solo dan un poco y más El amil que me venera de vacío Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo No, 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 no Ven y dime tú, no de mi corazón Bajaré en la luna por tu barco Solo ven y dame más de lo que llevas dentro Al menos dame una mirada Una señal, una palabra Tú sabes bien que en dónde estés Aquí te espero Y ya no importa sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor No, no, no. ¿Cómo suena? Sí. La de mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el daño de tu amor La de mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el daño de tu amor La de mi corazón y dime tú, no me digas no Porque ya no puedo más con ti me estoy muriendo Conmigo oye, boom, boom, boom de mi corazón, la, 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 la. ¡ estavam! ¡Tres, tres, tres! ¡bones, um, promes! Moe, accomplish. 함께. Porque no aguanto, no aguanto nada más que me estoy muriendo, oye, moe, moe, woe. AUFRE. somente. Bu, 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 oye. Solo dame más del amor que lleva dentro. No 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 lo que llevas de truna.